Quiero que me recuerdes esta canción que nos hacía callar Esa que nos decían de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de ti Adiós, adiós, ya no podemos seguir el tiempo No dudas, siendo yo feliz, me voy Pero me llego a buscar tus sueños y no pienses más en mí Quiero que me recuerdes de la canción que nos hacía callar Esa que nos decían de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Busca tus sueños y no pienses más en mí Adiós, ya no podemos seguir el tiempo Hoy tú te fuiste y te oyó Nuestra canción, para que nunca te olvidáramos los dos Adiós, adiós, ya no podemos seguir el tiempo Todo de hacerlo yo pedirme voy Pero me llego la canción El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí No pienses más en mí Échate baja